Visita de Daniel Scioli aquí a Lanús, una visita importante para todos nosotros, donde reafirmamos el compromiso de trabajar fuertemente para que el 22 saquemos más del 50% de los votos de aquí en la ciudad, que creemos que estamos bien y que vamos a lograr el cometido, y como cada uno de los distritos del país creo que están comprometidos a hacerlo. Creo que estamos bastante bien posicionados y esperemos que el 22 la gente opte por estos dos modelos de país que se presentan a consideración del ciudadano y que el nuestro para nosotros es el mejor, el más inclusivo, el más participativo, el más popular y que tiene que ver con la idea que tiene el ciudadano de lo que espera que suceda del 2016 en adelante. Durante el día de ayer el gobernador recorrió varias zonas de aquí, de zona sur, de Almirante Brown, Avellaneda, pero acá particularmente en Lanús llegaron declaraciones que hubo varios incidentes. No, no, yo no los vi así. El cálculo debe ser alguno de los opositores que trata de embarrar un poco la cancha, ¿no? Lo que sí te puedo decir que ayer gente de Cambiemos, en la plaza de Lanús, que estaban haciendo proselitismo, una señora aparentemente no le quiso agarrar un volante o algo, esta señora militante de este grupo que te mencionaba, se increparon y sacó un tarrito de gas pimienta y le tiró en la cara a esta persona que pasaba por ahí y realmente quedó filmado e inclusive cuando vio ella que estaban filmando a esta persona, mostró el frasquito que le había tirado en la cara sin ninguna clase de reparo, la verdad que un hecho totalmente triste para la militancia, para el sistema, para la democracia, donde no podemos permitir que porque alguien no esté sonriente cuando vos estás haciendo algo, la agredas, ¿no? Me parece que está totalmente fuera del lugar. Esa sí es una agresión, que tiene filmaciones y tiene todo. Con respecto a lo que vos me preguntás, yo no he notado que haya sucedido algo, que fue una tumultuosa, importante, yo creo que hacía rato que no veía casi toda una cuadra de la 9 de julio completamente llena de gente. Muchos que comulgan con nuestro espacio, con el peronismo, muchísima gente que no, los trabajadores de los distintos establecimientos que componen el centro comercial de Lanús, en la puerta, mirando el paso del gobernador, entró a varios establecimientos a confraternizar con los empleados y con los dueños de los lugares. Así que me parece que fue una visita exitosa para todos nosotros. Creo que para Daniel y para todos los que estamos trabajando para que él sea el futuro presidente, realmente nos pareció bárbaro. Habíamos hecho una previa en el Parque Baperón cuando él bajó del helicóptero, cuatro o cinco compañeros con él, que subimos a una combi que nos transportó hasta la 9 de julio, conversando un ratito, amenamente, así que creo que estamos bien, estamos trabajando bien.